¡Súbele! ¡Súbele volumen! ¡Escucha! Para los amantes de la buena música Desde el Green Room Para hacer el avión ¡Súbele volumen! Tame My empty rituals You don't Understand Drowning in Your emotions Greedy feelings Offer inside Perfect Stranger Let your notion of Us, us unite A circle In the span Fantastic life I'll be ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!